De posada en posada, San María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De posada en posada, San María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De camino en camino van llegando hasta Belén Entre hambre y fatiga, con angustias y con fe De desprecio en desprecio ya comienza a anochecer Y en una pequeña cueva se tienen que guardar De posada en posada, San María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De posada en posada, San María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De pobreza en pobreza, San María y José De pobreza en pobreza siente María llegar El momento en que Dios nace como un hombre más De silencio en silencio Dios se hace realidad En el llanto de este niño que nos viene a salvar De posada en posada van María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De posada en posada van María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De milagro en milagro se hace prodigio el amor Porque el Dios que se hizo hombre no ha dejado de ser Dios De misterio en misterio vibra hoy la humanidad Porque es uno de los nuestros el Dios que es todo verdad De posada en posada van María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De posada en posada van María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer De posada en posada van María y José De posada van María y José Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer